Son las 6 y 50 minutos de la mañana y estamos más que listos para seguirles actualizando las noticias internacionales. Y nos vamos a trasladar a Grecia, donde dos trenes chocaron de forma frontal y ha ocasionado varias personas fallecidas. Al menos se hablan de 36 personas que murieron y decenas más resultaron heridas luego que dos trenes chocaran en el norte de Grecia la noche de este martes, según el servicio de bomberos de ese país. El portavoz de la entidad dijo en una sesión informativa que hasta el momento 66 personas están siendo tratadas en el hospital, 6 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. Además, 194 pasajeros fueron trasladados en autobús de forma segura a la segunda ciudad más grande de Grecia, Tesalónica, y 20 personas fueron trasladadas en autobús a la ciudad de Larisa. Los dos trenes involucrados en una colisión fatal en el centro de Grecia el martes viajaban en la misma vía durante muchos kilómetros antes que ocurriera el incidente. El tren de pasajeros que portaba más de 350 personas cambió de carril y lo hizo a una vía de carga antes de chocar de frente contra un tren de carga. Los rescatistas todavía están en el proceso de identificar a los muertos, dijo el portavoz del servicio de bomberos de Grecia en una sesión informativa actualizada y agregó que 150 bomberos y socorristas siguen trabajando en el lugar. Ahora hablaremos sobre algunas acusaciones que han recibido algunos líderes de pandillas en El Salvador. El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló una acusación contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha por delitos de narcotráfico y crimen organizado, a quienes también se les señala de negociar con altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador a cambio de beneficios. Aunque la acusación fue presentada de manera formal ante el Tribunal del Distrito de Nueva York, el 22 de agosto del 2022 recién fue conocida públicamente el jueves de la semana pasada, luego de la captura de 13 líderes de la pandilla Salvatrucha que se escondía y operaban en México y que se encuentran entre los 13 acusados. Esta acusación se divulga en un contexto de lucha sin cuartel en El Salvador contra las Maras o pandillas, donde públicamente la mano dura es la principal estrategia del presidente Nayib Bukele para reducir al mínimo los índices de criminalidad. Así, el viernes unos 2.000 pandilleros fueron trasladados a la nueva megaprisión que ordenó construir Bukele para albergar a más de 40.000 reos. Las imágenes de ese impresionante traslado dieron la vuelta al mundo. Un total de 64.512 personas señaladas de ser pandilleros han sido detenidos en El Salvador desde marzo del 2022. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas mezclados sin poder hacerle más daño a la población, escribió Bukele en un mensaje en su cuenta de Twitter, donde incluyó un video donde se ve a los pandilleros esposados de pies y manos ingresando a sus celdas. Seguimos con más en nuestro segmento de Mirada Global y con esto concluimos esta vez en Brasil, donde la Corte Suprema de ese país informó que autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el intento de golpe de Estado en enero que resultó en asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Los liberados deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales. Al juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad, porque las investigaciones no lo señalaron como financiadores o principales ejecutores del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal en un comunicado. Además del uso de tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares como la prohibición de usar las redes sociales, salir de sus casas por la noche o los fines de semana, cortar armas de fuego y la cancelación de sus pasaportes. El magistrado también tuvo en cuenta que en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad y que ya fueron imputados por la Fiscalía por incitación al delito y asociación delictiva, expresó. En total, 803 personas continúan presas y 603 fueron liberados con medidas cautelares. Miles de personas, disconformes con la derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro en las presidenciales de octubre, vandalizaron el 8 de enero las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Es todo en Mirada Global.